Bien, con Francisco Enrique, coordinador de Adelante Coim, un poco en estas horas de la incertidumbre, porque mientras que llegan los recuentos de los votos, se hace primero el escrutinio del Parlamento Europeo, después las municipales. Francisco, vamos a hacer una ruta por diferentes sedes, en este caso de los candidatos municipales, para que nos hagáis un poco la valoración de la jornada, según vuestro criterio y cómo os parece que ha sido. Bueno, de lo primero que creo que hay que empezar hablando es de la participación. La participación parece que ha sido baja. A las seis de la tarde era al menos tres puntos más baja que en el 2015. Y parece que a las ocho de la tarde la participación también ha sido bastante baja, lo cual casi siempre perjudica a la izquierda. Casi siempre. Pero bueno, vamos a ver cómo terminan saliendo los datos. Hay que agradecer, por supuesto, a todos los interventores apoderados, apoderadas, que han participado en estas elecciones, por parte de todos los partidos políticos, la labor que han hecho y el que no se haya producido ningún incidente importante. Dentro de un rato sabremos algo más ya de los datos de las locales. Probablemente sepamos localmente los datos antes que en las propias páginas web oficiales del Ministerio del Interior, porque al parecer primero hay que hacer el recuento de las europeas y hasta que no se haga el recuento de las europeas no se pueden dar los datos de las locales, aunque lógicamente para esa hora ya deben estar casi todos. Solamente destacar también una incidencia que nosotros destacamos en casi todas las elecciones, y es que algunos partidos políticos siguen con consensos electorales tomando nota de la gente que vota, lo cual a nosotros nos parece que es un poco, si no poco reglamentario, al menos poco ético, porque hemos visto que les sirve a veces para a las seis o a las siete de la tarde empezar a llamar a familias de votantes afines o de lo que ellos suponen, votantes afines, para decirles ¡Eh! que no has votado, vente a votar. Nosotros ya lo hemos dicho en varias ocasiones, esos censos solamente los debe tener la presidencia de la mesa y secretario y vocales de la mesa. El resto de integrantes, es decir, interventores, apoderados, etc., no deben anotar nada en esos censos. Francisco, quizás esas circunstancias de la poca participación, como dices, ¿a qué cree que pueda ser debido? Hemos tenido hace de nada comicios electorales, a nivel general también, tuvimos anteriormente los autonómicos, quizás un poco el hartazgo de la gente de participar en tantas votaciones además, ¿a qué cree que pueda ser debido? ¿El que se confluyen también elecciones como la europea y las municipales? ¿A qué cree que pueda ser debido? Espero que sea más el hartazgo que otros motivos, porque si nos vamos a otros motivos, tenemos que estar pensando en que es una cuestión ya más general en que la gente cada vez desconfía más de la política, lo cual es un problema, porque si no votamos las decisiones las van a tomar por nosotros. Es decir, si nosotros no decidimos, lo van a decidir otros. Y sí que es cierto que hay partidos políticos que son mucho más o tendencias que son que aunque baje la participación, ellos van a votar siempre. Nos suele pasar que la izquierda en ese sentido es menos participativa a la hora de votar, es más crítica, se queda más en casa, es más tranquila y suele perjudicar la abstención mucho más casi siempre a la izquierda. En esta ocasión, pues sí, puede haberse dado la situación de que haya habido varias elecciones seguidas. En las últimas hubo una alta participación, porque teníamos ahí la amenaza de la ultraderecha y parece que la gente se movilizó. En las locales, al menos en Coim, esa amenaza de la ultraderecha no es tan patente, porque no hay ningún partido como Vox, aunque evidentemente la gente de ultraderecha también está en Coim y vota a algún partido, al partido más cercano a Vox en este sentido. Pero como no es tan evidente, la gente también se moviliza menos. Pues la última, Francisco, a tenor de ese comentario que me haces, de que la abstención perjudica a las formaciones de izquierda, que vaticináis para adelante Coim en estas elecciones. ¿Los pronósticos que teníais se nublan un poquito, se entorpecen o no? Pues probablemente se entorpezca un poquito. Nosotros ahora mismo, como Izquierda Unida, que es uno de los integrantes de adelante Coim, tenemos dos concejalías, dos concejalas. Esperábamos tener un crecimiento, tres, cuatro, eso esperábamos rondar. Y bueno, hasta que no terminemos de contarnos, vamos a perder esa ilusión. Nada, esperamos que sacan oficiales las cifras y después hablaremos bien con la candidata o bien con alguien de la formación. Suerte y, por supuesto, esperar ese recuento. De acuerdo, muchas gracias. ¡Gracias!